Se le mataron a toda la policía, uno dijo ahí, pero me estoy huyendo, es un machete botado, película, película Toma la música, a la cena Tanto preso Chándame comando que voy a llevar a cena Jame, jame, jame Uy, una movie en play, aquí acabaron de efectuar lo que fue un atraco a unas personas que se encontraban jugando dominó Aquí en la comunidad de Pontón La experiencia fue cuando llegaron esos dos individuos, primero entró uno, tiró un tiro para arriba Y nos tiraron al suelo todo boca abajo Se le mataron a toda la policía, uno dijo ahí, pero me estoy huyendo, es un machete botado, película, película Toma la música, a la cena Tanto preso Chándame comando que voy a llevar a cena Jame, jame, jame Acelero, huye Miren, ya veníamos en un cooperativo y los individuos, son todos los individuos, se les mandó en un motor Se le cayó el machete La movie en play Ahí mi madre, viene película Bueno mi gente Se le fue por los 400 metros, compañera, a los Feli Sánchez Se tiró la policía aquí ahora en Pontón, revisión, revisión a todo el mundo en Pontón, ustedes saben que estaban pasando unos cuantos atracos aquí y la policía ahora se ha tirado a hacer la revisión del lugar Hermano, ¿dónde viene hermano? Trabajando hermano, ¿qué trabaja? ¿qué trabaja? Marillero Marillero, se trabajaba yo antes cuando estaba en olla, tenga Ahí pagan heavy semanal, ahí está la policía haciendo la revisión, aquí ustedes saben que en Pontón se dio un atraco ahí donde estaban haciendo un torneo de dominio y han activado la búsqueda de los individuos que armaron el tiroteo Vamos a ver, aquí están revisando los jóvenes mi gente, al final del video les voy a poner el corte para que recuerden cómo fue que pasó ese asalto hasta funcionarios del gobierno habían ahí Bueno mi gente Papi los papeles no están Bueno tú bailas buco ahorita ya Yo te ayudo porque tú eres marillero Y yo también lo era, la movie en play, quinto que te queda tirado aquí en Pontón ahora La movie en play Soy Pepa Que lío La movie en play aquí acabaron de efectuar lo que fue un atraco a unas personas que se encontraban jugando dominio Aquí en la comunidad de Pontón, ese es el club de Pontón y unos individuos vinieron fuertemente armado en una pasola y empezaron a tirar disparos y ahí viraron a todo el mundo, le quitaron su cartera, celulares y demás Aquí está la policía del DICRIN y aquí han recolectado varios casquillos de bala y los individuos emprendieron la huida, se les dio seguimiento y dejaron la pasola botada en el río de Pontón Ahí habían unas personas jugando dominio, ya no se puede compartir mi gente, esto ocurrió en la noche de este jueves Vamos a hablar con los afectados a ver que nos cuentan, que nos dicen, aquí está el DICRIN en la escena recolectando la información Mi gente vamos a hablar con este señor que fue uno de los que fue afectados del atraco, también está Luis Manuel Rodríguez, propietario de Sensitec, empresario reconocido aquí que fue asaltado Caballero, ¿cuál es su nombre? Fernando de la Mota Fernando, la experiencia que vivió ahí dentro en ese momento cuando se tiraron esos dos hijos de su madre Bueno, la experiencia fue que cuando llegaron esos dos individuos, primero entró uno, tiró un tiro para arriba y nos tiraron al suelo todo boca abajo ¿A usted qué le llevan? El celular ¿Entre las personas asaltadas cuántas habían? Seis Seis personas Supuestamente cacharon a uno Sí, le cacharon a uno ¿Por qué lo cacharon a él? ¿Se le puso bruto algo? No, no, ellos nos tiraron boca abajo a todos y después nos pusieron boca arriba para revisar ¿Qué se encontraban haciendo ustedes ahí en el club? Jugando dominio Jugando dominio Entonces se dice que dejaron la pasola botada por el río de Pontón Sí, no, ellos salieron corriendo y se cayeron en una rumba de arena Y ahí encontraron la pasola, ¿verdad? Pero ¿A alguien le cayó atrás a ellos? No No, la boceadera de la gente Y después como a los cinco o los diez minutos yo con la policía Me dice que los afectados salieron a poner la querella ¿Le pudieron ver el perfil o algo? ¿O a ponerle conocimiento a la policía lo que pasó? Eran inguesitos, largos y como flacos ¿Se efectuaron disparos? ¿Fue cuando se fueron? No, cuando entraron tiraron uno ¿Y cuando se fueron? Cuando se fueron tiraron como cuatro o cinco Wow ¿Un llamado al coronel de la vega? Bueno, al coronel que Trate de capturar a su delincuente Bueno, muchas gracias por su declaración hermano Aquí fue que se dio el evento Como le dijimos aquí en el club de Pontón Esto es en la carretera principal de Pontón Saben que Pontón ya es una urbanización que ha crecido mucho Pero parece que lo ubicaron aquí Estaban recreándose, jugando entre amigos Y lamentablemente aquí se dio un desenlace de mal gusto Una más del quinto que queda el WIWU y la leyenda Me voy Bueno, sacó la cantina el primo ahí, vamos a ver Llegó el primo ahí, parece aspirante a diputado Y que saludando policías ahí en el medio de los operativos Al primo ahí nada más le dejaron la cantina Se llevaron la pasola ahí verde como la linterna verde Poma el gran angular para que se vea acá en el de lejos ¡Qué lío! Siga el operativo encendido aquí otra persona más que paran ahí Lleva la carne, la bichugula, para la comida y pantalones cortos Le da la documentación para que él ahí ni la mire y vea que esté todo correcto Se aprió el comando mirando Un viaje de gente aquí chismeando, mirando en el barrio Vamos a ver si el joven va detenido o lo dejan libre Miren qué lindo está el sol aquí El cielo no se ve con tantos alambres Parece un tendedero de ropa, la movie en play Vamos a ver aquí lo que se está dando Siguen parando más personas aquí Pidiéndole la documentación específicamente en la comunidad de Pontón En la mañana de este sábado Así que eso es lo que Carguen su documentación Aquí se están tirando, virando a todo el que no tenga documentos Y si lo tienen se van para su casa Y si no le quitan el vehículo Y si hay un perfil sospechoso Se lo llevan, lo montan y duermen en el piso ¡Lecha de culebra! Tienen su documento, se quedan bien Miren este flow que tiene el primo Sigue el ruidero, sigue el ruidero Bueno, mandan a parar aquí dos ciudadanos Vamos a ver aquí el parque lineal ¡Qué lío! ¿De dónde viene hermano? ¿De dónde trabajando? Saliendo de trabajar de vera, de agua de vera Bien, dicen que son trabajadores de agua de vera Ahí están pidiéndole la documentación La perrera llegando